Y también les comentamos esta noche que en el país se encuentra una delegación del Fondo Monetario Internacional para evaluar el estado de las finanzas y hacer recomendaciones. Este día se reunieron con los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Las complicadas finanzas públicas, la deuda, ingresos, egresos y posibles reformas serán parte del análisis que hará la delegación del Fondo Monetario Internacional que se encuentra de visita en el país. Uno de los primeros encuentros lo sostuvieron con diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Digamos el ambiente de relación entre los órganos de estado que es muy muy importante en torno a que pueda haber acuerdos también políticos para la sostenibilidad del país para lograr que el país avance en la ruta certera del desarrollo con responsabilidad fiscal. La visita llega en un periodo de transición de gobierno, momento en el que la deuda de El Salvador ronda el 70% del Producto Interno Bruto. Algunos de los temas ya tratados con anterioridad son la reducción del gasto público, reforma de pensiones y nuevos impuestos. Ahora se sumaría un incremento al FODES. Han hablado que la economía crece un 2.5%, pero que si no somos cautos a la hora de tomar medidas fuertes que puedan impactar la economía podemos poner en riesgo ese crecimiento. Han hablado de que como somos un país dolarizado, al igual que Ecuador, pues debemos estar muy atentos al desempeño de la economía en los Estados Unidos. La delegación del Fondo Monetario estará de visita en el país por dos semanas para sostener encuentros con sectores políticos y empresariales, explicó el ministro de Hacienda. Hagan una revisión de las finanzas públicas y nos digan cómo va a cerrar esta administración y cuáles son, digamos, los desafíos que tiene la administración que entra. Las recomendaciones del organismo financiero internacional las hará saber por medio de un comunicado. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.